Esto que me haces a mí, lo vas a pagar muy caro Porque así como te quiero, no habrá quien te quiera igual No habrá quien te haga caricias, como las que siempre te hago Y así como tú me tratas, así te han de maltratar Me engañas y me maltratas, porque soy buena contigo Pero algún día has de pagar, todo lo que haces conmigo Esto que me haces a mí, lo vas a pagar, lo juro Y por Dios que esté en el cielo, que te vas a arrepentir Pero ya va a ser muy tarde, palabra te lo aseguro Y así como estoy sufriendo, así tienes que sufrir Me engañas y me maltratas, porque soy buena contigo Pero algún día has de pagar, todo lo que haces conmigo Esto que me haces a mí, lo vas a pagar muy caro Pero algún día has de pagar, todo lo que haces conmigo